Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Betty Monroe habla después de ser víctima de la delincuencia en su casa y ser privada de su libertad en la Ciudad de México. La actriz rompió el silencio y agradeció a todos sus fans por sus muestras de cariño. La actriz Betty Monroe utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño que recibió luego de que un hombre entró a su domicilio, robó pertenencias y se la llevó maniatada en un vehículo propiedad de la familia. En su cuenta de Twitter, la protagonista de telenovelas dijo que se encuentra muy triste por lo que pasó, pero también agradeció a todos por sus palabras de cariño. Amigos, hoy fue un día muy difícil para mí, gracias a Dios ya me encuentro en mi casa, con mi familia. Estoy muy triste por lo que me pasó. Gracias a todos por sus palabras y cariño. Escribió en la red social. De acuerdo con los reportes, un hombre entró al domicilio de la afectada, robó pertenencias y huyó, llevándose la maniatada en un vehículo Jeep, color negro, propiedad de la familia. El sujeto abandonó el vehículo con la actriz a bordo en la colonia Ciudad de los Deportes, en Benito Juárez, y huyó. La Procuraduría Capitalina informó que brindó atención integral a Monroe, que contempla intervención psicológica. Por su parte, la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán, alcaldía donde se ubica la casa de la actriz, inició una carpeta de investigación por los delitos de robo a casa habitación y secuestro. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!